En este cuaderno escribo, en lápiz permanente y todo, todo lo que digo Se cumple como profecía y es que mi destino Definitivamente es estar sin ti conmigo Fuera, tiene un candado, como mi corazón No, 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 tú quieres mirarlo, no tiene llave, no, nunca Vas a encontrarlo, no guardo en un cajón Libro, que me recuerda, que todo fue del origen Que no se meta en tu corazón Cala bonita con maya intención Que no se salga con la suya No, 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 no Que no se salga con la suya Querida, querida yo, querido diario Siento que me está agitando la vida diario Y es que no entiendo, a qué si, si, si me hizo daño Luego me dice, baby te hago Fuera, tiene un candado, como mi corazón Tonto, tú quieres mirarlo, no tiene llave, no, nunca Vas a encontrarlo, lo guardo en un cajón Libro, que me recuerda, que todo fue del origen Y es que no, que no se meta en tu corazón Cala bonita con maya intención Que no se salga con la suya No, 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 no Que no se meta en tu corazón Cala bonita con maya intención Que no se salga con la suya No, 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 no Te furo que la misma de que te lo digo Dile, que no, oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!